antes de llegar que realmente hoy me impresiona porque carlos que es un excelente ventriloquo pero hoy no me dice que no que realmente lo que viene es con su y ahora voy a hacer el padrino tuyo también así yo no tengo yo no no es que yo venía aquí a quien desiste este programa se atará y ya que baje los muertos bueno hay unos que no los puedo subir si se está refiriendo al tuyo y el tuyo tanto por favor y que me recomienda realmente bueno ok recogido pero aparte de las condiciones tú tienes que seguir los consejos porque yo te recé y ya te di todo y tú tienes que seguir los consejos para que te vaya bien yo sé que yo no porque vaya pero en las consultas la gente casi siempre se sienta tiene que sentarte y seguir los consejos para que te vaya bien ok ok lo primero que tienes que hacer calucho tienes que volver a tu peso original como tienes que volver a tu peso original chico porque está diciendo el padrino está diciendo eso lo está diciendo él si tú ni que te hagas 10 operaciones vas a hacer gratis así te vuelve a tu peso original entonces ahora voy con el segundo consejo el segundo ahora voy a sacar olvídate de la bailarina como que me olvide de la bailarina con la vida que le dan este programa es que no te las vas a levantar ni con ya gran hombre no no me toca eso claro que no hay el tercer consejo que lo tercero también te vaya bien no te tengo que tirar bendiciones que a ninguno de los camarógrafos se le sube el azúcar a que no le sube el azúcar a los que son diabéticos todos por último bueno yo creo que él ya va el cuarto a bueno ya ya lo tengo me tienes que contratar como contratar o sea no que venga cinco días pero colombiano que venga cuatro y te bendiga que el el padrino sabe si hay algún trauma de doble personalidad en bueno cuando le retardo la hoja carlos habla ahí hola hola pero la podemos hacer con los músicos así a cara aquí yo uno de estos músicos tiene un ángeles con un ángeles eso es doble personalidad doble personalidad bueno él dice que tú tienes doble personalidad vamos a demostrarlo a ver si acércate por aquí yo tengo un gran cariño un respeto si es que se va a saber algo de su vida íntima vamos a ver vamos a ver porque todo un aparato que diseñó tanto que pone a hablar a la gente ok así que está parado de brujería es bastante bastante sofisticado ok habla hola 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 ok pero ron dino una cosa tú te consideras un hombre macho macho de pelo en pecho sí o no no repito la pregunta eres un hombre macho macho de pelo en pecho sí o no no y eso porque porque yo soy tremendo gay así es que yo soy tremendo gay ok dime una cosa porque yo sé que eres músico si tú sabes cantar bien sí o no la verdad no no sé no sé está en trance estos son los espíritus bailas bien sí o no no ok pero te gustaría cantar y bailar una canción con esa boca puesta que el día de hoy sí o no sí perfecto vamos a hacerlo entonces yo estoy listo yo estoy listo ok ahora vamos a cambiar la voz ahora sí ok tú vamos a cantar como él él dice que él es que yo soy bueno entonces vamos a cantar una canción gay te parece sí o no sí perfecto vamos a hacer la canción es una canción de juanga de los 70 que se titula cuando tuve te la recuerdas sí o no sí perfecto vamos a hacer esa canción es muy bien el estado de decir cuando tuve yo te estuve te mantuve y te di hoy no tengo ni te tengo ni mantengo ni te doy busqué a tu otro que te tenga te mantenga y te de hoy no tengo ni te tengo ni mantengo ni te doy cuando tuve yo te tuve todo en tuve y te di hoy no tengo ni te tengo ni mantengo ni te doy aplausos gracias señoras maestras muy bueno muy bueno gracias y por cierto estoy muy contento ya me enteré el primer venezolano que se llevó la primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos de felicidad ya la policía de Londres está detrás de él no diga eso señor oiga usted tiene que estar con nosotros aquí usted también no se puede que no se puede que